Vinimos muy contentas con Marina Moretti, nuestra subdirectora de prestaciones, a recorrer un poco el funcionamiento de nuestras oficinas. Estamos haciendo un esfuerzo enorme para poder asistir a tantos y tantas oficinas de la ciudad. Nos parecía muy importante estar cerca, charlar con los vecinos y las vecinas y por supuesto encontrarnos con Mayra Mendoza en este recorrido que para nosotros es un placer hacer acá en la ciudad de Quinta. La atención que estamos teniendo con ANSES no fuese posible sin el compromiso de los trabajadores y de las trabajadoras que todos los días ponen el cuerpo y que ayudan y le facilitan y le garantizan derechos a muchos habitantes de Quilmes. Haciendo lo que necesitamos en este momento tan complicado, que el Estado esté presente, que esté garantizando derechos y que esté acompañando a todos, pero principalmente a quienes más lo necesitan.